He dicho que Panamá seguramente iba a ser la primer selección en CONCACAF que iba a fracasar en esta Copa América y más bien por el contrario, es la única hasta el momento y seguramente será la única que avance a cuartos de final y represente dignamente a nuestra confederación. Fracasón y papelón de Estados Unidos que siendo la selección casa queda eliminado en su casa en una Copa América. Fracasón de México también que siendo ellos que creen que son los gigantes quedaron eliminados. Entonces quedó eliminado Jamaica que era esperable y seguramente mañana queda eliminada la selección de Costa Rica que también era esperable. Pero volviendo a Panamá, yo dije eso y hoy me retracto porque están sacando la cara por la confederación. Yo dije que no estaban para las grandes citas, que no eran una selección para las competiciones importantes y hoy están demostrando que sí, que son la única selección de CONCACAF que está clasificada a la siguiente ronda de Copa América. Muy bien panameños, no me queda nada más que felicitarlos, se los dije la semana anterior, esto no es personal, esto es fútbol. Hay que meterle picante a esta rivalidad tan hermosa que se está creando entre Costa Rica y Panamá en los últimos partidos. Hay que reconocer que actualmente son la mejor selección de Centroamérica y en esta competición están demostrando que también son la mejor selección de CONCACAF. No pasa absolutamente nada con decirlo. Felicitaciones panameños porque seguramente, reitero, serán la única selección de CONCACAF que logre avanzar de segunda a segunda ronda. Felicitaciones, no es personal, esto es fútbol, hay que meterle un poquito de picante. Yo lo hice, ustedes también, me dieron, me tiraron, yo les tiré. Esto es fútbol, no pasa nada. Felicitaciones, están representando dignamente y como siempre lo han tenido que hacer a la confederación de CONCACAF.